Hola, me llamo Yesenia Ticona Limachi, soy de Perú, me represento a una organización de jóvenes indígenas líderes que se llama Riojip, la cual yo pertenezco al departamento de Puno, al que queda en el sur de Perú, y soy joven indígena. Yo soy como indígena, vivo en mi comunidad, hablo mi lengua nativa. Lo que pasa en mi comunidad es que las mujeres siempre somos estereotipadas en el políticamente electoral, porque siempre las mujeres nos obvian o nos manipulan los varones. Entonces nosotros las mujeres, yo en principal, estoy empezando a fortalecer las organizaciones, capacitándoles, brindándoles, impartiendo mi conocimiento sobre nuestros derechos de la mujer y también promoviendo la equidad, la paridad de género.